Amorcito Corazón Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso bordelón Quisiera Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serás mi amor Anhelo ese beso que en tu boca anida Y ser de tu ser la tierna emoción Que con la delicia de suave mordida El cielo se vuelva Amorcito Corazón En la dulce sensación, de un beso bordelón Quisiera Amorcito Corazón Serás mi amor Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón